En tiempo de provocaciones... Un gobierno en que nos respetemos todos, todos, al comunista, al socialista, al que quiera a Videla, al que no lo quiere, al que quiera a Videla, al que no lo quiere. Feriado 2 de abril en Marvina se mantiene el día viernes, no sé, no sé qué decir. El 24 qué? El 24 de marzo es miércoles. El 24 por qué? El día de la memoria. El día de qué? En qué es el 24 de marzo? En qué es el 24 de marzo? Revista Caras. Ernestina de Noble será abuela en mayo. Lo de Jorge Julio López, es muy probable que haya muerto en algún oscuro municipio, de algún lado, y sigue... ¿Cómo? El escándalo que sería si es así es. Pero vos tenés duda de eso. Pero por eso te digo, imaginate que se encuentran... No crees que los militares fueron los secuestrados y lo enterraron, la policía fueron... No, dejante con él, digamos serio. Yo creo que a lo mejor el tipo tenía un problema, tenía un problema de memoria, acuérdate que tenía algunas zonas complejas de laguna. El tipo pudo haber salido por un Alzheimer común, se murió en algún lado, chau. Decíamos, en tiempo de provocaciones, el padre de la jueza Sarmiento, el mago de la picana. Página 12, domingo 21 de marzo. Sarmiento era el que manejaba la picana. Rubén Dunda, presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, en 1973, que encabezó la investigación del secuestro, tortura y asesinato del estudiante Ángel Brandaza. Cuenta cómo fue el caso que anticipó las desapariciones de la dictadura y dio a conocer como torturador al coronel Luis Sarmiento, el padre de la jueza. La jueza Sarmiento y la detención de su padre. La jueza Sarmiento había fallado en contra del decreto de necesidad de urgencia, en primera instancia, allá por enero del fondo del bicentenario, en contra del gobierno. Y el padre, pequeño detalle, había sido represor en 1976, cuando fue ministro de gobierno en la provincia de Misiones. Lo acusan de violación a los derechos humanos. El coronel Sarmiento es directamente responsable del asesinato de un dirigente de la juventud peronista. Y dos de los policías que participaron en el hecho describen que el jefe directo responsable y el aplicador de la picana, vuelvo a decir que el militante peronista Brandaza muere justamente por aplicación de picana, era el coronel Sarmiento, al cual se lo conocía como el mago de la picana. Luis Sarmiento, un hombre que tiene 84 años, jamás se le impuchó en violaciones a los derechos humanos. Y la verdad que nunca se supo nada de este señor hasta que su hija dictó la primera medida cautelar contra el uso de las reservas. Es un intento muy claro de presionar a la justicia. El primer llamado a indagatoria del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento es de fines del 2006. Jamás se le impuchó en violaciones a los derechos humanos. Fines del 2006, estamos tres años y unos meses de primer llamado a indagatoria. Y la Procuración General de la Nación nos informa, ya en diciembre del 2008, Nunca se supo nada de este señor. Ya en diciembre del 2008, que creaban 21 casos por llamar a indagatoria. Uno de ellos es el de Luis Alberto Sarmiento, que acabo de mostrarle a su colega el documento oficial de la Procuración General de la Nación. Doctora, ¿atribuye una relación a su fallo con lo que...? Mire, me parece muy llamativo que durante tantos años mi padre jamás tuvo una denuncia ni una causa, no tuvo nada. Que nosotros nos hayamos enterado de que mis padres se hubieran enterado, nunca hubo una causa, ni una denuncia. ¿Usted tiene el dato correcto de hace cuánto tiempo y por cuántas causas estaba procesado el coronel Sarmiento? Él está procesado desde hace cuatro o cinco años. Que nosotros nos hayamos enterado de que mis padres se hubieran enterado, nunca hubo una causa. Y en torno a unas 80 causas. Nunca hubo una causa. Ahora, sin embargo, el Fiscal General de Misiones pidió hace cuatro años el procesamiento, acusándolo de participar en crímenes de lesa humanidad. Claro, no teníamos ni idea. Es sorprendente lo que me dice Doctora Sarmiento. Sí, totalmente. No podía no conocer lo que está sucediendo, como tampoco puede desconocer que se presentó como creyente la Secretaría de Derechos Humanos el 14 de junio del 2009. Nos ha mentido a todos la jueza, nos ha mentido a todos. Nos contó una historia para tratar de aparecer una situación de un represor mezclada con una teórica venganza o acciones que perjudican a su persona. Y nosotros en eso no trabajamos por venganza, estamos buscando justicia. Yo no sabía que la Secretaría de Derechos Humanos había querellado el año pasado al padre de la jueza que intervino en la causa del Banco Central. Este Poder Ejecutivo no lo sabía porque si no, la hubiera recusado, obviamente por una cuestión natural. Como en los amparos, no se puede recusar sin causa, sino que hay que recusar con causa. O sea, fíjense en ustedes el grado de buena fe del Poder Ejecutivo. Yo les pregunto, esto es una cuestión de sentido común. Piénsense cualquiera de ustedes en una situación similar, que se puede recusar con su padre, querellado por graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones, torturas, por el gobierno nacional. Y ese gobierno nacional viene a reclamarme justicia. Casi sería inhumano que esa persona no tuviera algo contra él. Y no lo hago bajo la forma de crítica. Es parte de la condición humana. Lo anormal sería que fuera imparcial. Esta acusación que es grave y que de ser así, por más que el padre no pueda hablar, debe someterse a derecho como está ocurriendo ahora. Si es un hecho ocurrido hace 38 años, si sacas cuentas del 72 hasta ahora, lo extraño es que se pida la detención 38 años después. Afortunadamente los delitos de lesa humanidad en el país ustedes saben que no prescriben. No mezclemos las cosas. Bien la actitud de Lorena Maciel ahí en TN, junto a Franco Salomone, bancando una posición con respecto al tema de... aclarando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. No vencen nunca. La doctora Sarmiento le preguntó a su colega Torres, ¿Usted vio la edad de mi padre y el juez le dijo que no? Este hombre está muy mal de salud. Jussi también está en pésimas condiciones de salud, sin embargo tuvo que ir a los tribunales someterse a la justicia. Sí, hay grados y grados, Lorena, de gravedad de salud de una persona. Es realmente patética la imagen de un hombre de 85 años. Pero tengo que recordar que yo conocí a este hombre y a su equipo en operaciones cuando no tenía 85 años. Y lo que en estos momentos está buscando la sociedad es una justicia sobre lo que esta gente hizo, no sobre lo que esta gente es ahora.